PINDA Y PIN Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos Juanita Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial Tus amigos vendrán a celebrar Es tu cumple y por eso estamos aquí Que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos Juanita Cumpleaños feliz, te desea PINTIM